¡Familia! Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo juego, en este caso es una beta abierta, es la beta de Battlefield 1 en la versión de PC y como me gusta ser siempre que empiezo un juego nuevo, vamos a ver hoy las opciones de vídeo, las opciones gráficas que nos ofrece este juego. Hay que tener en cuenta una cosa, estas opciones gráficas, incluso este rendimiento, no va a tener seguramente mucho que ver con la versión final del juego, por lo que quiero que tengáis en cuenta eso, este vídeo solo vale para la beta abierta, para la versión final, con los correspondientes parches que vengan a posteriori, el juego seguramente tenga otro rendimiento. Tengo que decir que el juego, jugándolo a 2K y en ultra, a mi personalmente me funciona una media de 90-100 FPS ¿vale? Ya os digo, 90-100 FPS, 2K en ultra, yo tengo la 980 Ti, ahí lo dejo ¿vale? Es lo que os digo, todo puede cambiar y todo es maleable porque estamos, ya os digo, en una beta abierta. Entonces, a lo que veníamos, a enseñar un poquito el menú de entrada y las opciones. ¿Qué tenemos conforme arrancamos este Battlefield? Bueno pues, tenemos a nuestros amigos, a los que tenemos en Origin ¿vale? Porque Battlefield, ya sabéis que Electronic Arts funciona por la plataforma de Origin. Aquí tenemos el rango del soldado, que bueno, yo tengo rango 1 pero porque he jugado una partida inicial, bueno pues siempre me gusta ver un poquito el sonido, toquetear las opciones, ver el rendimiento que lleva. Y después ya empiezo a grabar vídeos y demás ¿no? Pero primero, siempre grabo uno para mí, para yo hacer los correspondientes modificaciones ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos el Home, que es lo que os he dicho. Ahora mismo vienen aquí una serie de informaciones y demás que bueno, como ya os digo, como es la beta, no sabemos esto como cambiará luego ¿vale? Tampoco tiene mayor importancia. Multiplayer, pues ya sabéis, la opción Multiplayer o la opción Campaña ¿vale? Que no está disponible evidentemente porque no es el juego completo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el mismo mapa en dos de las versiones más fuertes o más importantes que tiene Battlefield ¿no? El modo conquista para 64 jugadores, 32 en cada bando. O tenemos el modo rush, que sería el modo asalto, que ya sabéis que vas avanzando conforme colocas la bomba en dos puntos ¿no? Y se va desbloqueando el mapa o no, si el equipo contrario es bueno y consigue evitar que coloquéis las bombas en ambos puntos ¿no? Tenemos también aquí, también sin bloqueado, el modo soldier, que entiendo y solo entiendo, no tiene por qué ser así, pero a lo mejor es para que modifiquemos las distintas clases del soldado. Por ejemplo, médico, asalto, francotirador ¿vale? Para que no tengamos que hacerlo in-game perdiendo tiempo, entiendo que a lo mejor esta es la opción ¿vale? Pero ya os digo, es una deducción mía, no tiene por qué ser la realidad. La tienda y más que pues será información, ah no, mira opciones y demás ¿vale? Pues nada, vámonos a las opciones, que a fin de cuentas es un poco lo que buscamos en este vídeo ¿no? Tenemos los controles. Dentro de los controles tenemos básicos, shemes y avanzados. Shemes no sé si es... vale, con mando, ok. Vale, pues los básicos, sensibilidades de ratón, vibraciones, invertir, la vista y todo este tipo de cosas ¿vale? Zoom. Aquí si jugáis con mando, si es vuestra elección, pues nada, pues para que podáis toquetear también cositas. Yo personalmente lo juego con ratón y teclado ¿vale? En PC pues me gusta jugarlo así. ¿Y opciones avanzadas? Pues podéis tocar todas las cantidades de zoom en los diferentes momentos, sensibilidades, sensibilidades de vehículos, controles de vehículos, en fin. Ya sabéis que Battlefield sí que tiene mogollón de opciones de controles ¿vale? Es una cosa que personalmente hacen muy bien y tienen mogollón de opciones, o sea que genial. Gameplay. Bueno, pues el tema del chat, si queréis quitarlo, si no queréis quitarlo, si queréis que solamente se active cuando alguien comenta ¿vale? Pues también información de los vehículos, mensaje crítico, opacidad de los indicadores, textura, o sea opacidad de textura. Ya sabéis que podéis poner los HUD que sean más intensos o que se diluyan un poco ¿no? Esos que tengan realmente una opacidad. Y en avanzada, ah pero en avanzada podemos poner el tema de los click. Por ejemplo, si no queréis apuntar a la vez que disparáis, pues solamente le dais un click y ya el apuntado se mantiene ¿vale? O con el sprint igual. O sea, si clicáis una vez en la tecla Alt, el sprint es ilimitado o mantener pulsada la tecla para que el sprint funcione solamente cuando pulsemos la tecla. ¿Vale? Esto ya, igual que antes, a gusto de cada uno. En audio ¿qué tenemos? Esto estará en español, en su versión original ¿vale? Volumen maestro, rango dinámico, pues guerra, televisión, ifi, home, cinema, casco. Esto realmente como en los anteriores ¿vale? Volumen de la voz, bueno, subtítulos si los queréis y no los queréis ¿vale? No tiene mucha más historia. Y ahora si nos vamos a vídeo, que realmente es lo que nos interesa. Y os recuerdo que esto solo vale para la beta ¿vale? Tenemos, para elegir uno o dos monitores, en caso de tener varios, resoluciones, evidentemente, con sus hercios correspondientes, pantalla completa. No le voy a dar porque vaya a ser que la cambie y me fastidie la grabación ¿vale? Pero tenemos pantalla completa, pantalla sin borde y ventana. ¿Por qué estoy en pantalla completa? Porque si lo pongo en ventana sin borde, que es como a mí me gusta jugar, pierdo una media de 8 a 10 FPS. Eso evidentemente no creo que pase en la versión final, pero ahora pues será alguno de los problemillas o alguna de las cosas que tengan por solucionar ¿vale? Entonces, ya sabéis, por si no os dais cuenta, ya os lo digo yo, que en pantalla completa tenéis unos 8 a 10 FPS de más con respecto a la ventana sin borde ¿vale? Nada, brillo, sincronización vertical, fill of view, tanto para el jugador como para cuando vayáis en vehículo, en tercera persona. Esto ya sabéis, hay alguno que os marea más, otros que sentís más como que la pantalla está muy aprisionada. Normalmente viene sobre 50 y yo lo subo hasta 68. Tampoco me paso ¿vale? Porque si no, crea como una especie de ojo de pez. Entonces yo prefiero dejarlo... Eso, pues simplemente un poco más ¿vale? Emotion Blur, pues igual. Esto hay gente que no le gusta nada y lo quita completamente. Viene sobre 50, pues yo lo que hago es que lo bajo un poquito, pero tampoco lo bajo del todo. Me gusta que haya un poco de Emotion Blur. Pero suave ¿vale? Y ahora avanzado. Aquí es donde viene un poco lo interesante ¿no? La chicha de que es lo que nos interesa a los que somos peceros. Bueno, esto para Dirge X12. Que lo implementarán cuando ellos crean conveniente. Evidentemente al ser una beta nos trae sin cuidado. La resolución de escala y el factor de escala. Esto yo no lo toco, porque aunque lo pongáis en ultra o en medio y tal, esto no se mueve. Y esto me da la impresión, ya lo probaré, pero me da la impresión de que si lo subes mucho, va a comer memoria de vídeo brutal. Brutal y bajará el rendimiento demasiado. Entonces esto lo dejamos como está. Que ya os digo, da igual la calidad de gráficos que uséis, que esto siempre está así. Y ahora tenemos los settings ¿vale? Tenemos textura, tenemos filtro de textura, tenemos calidad de luces, post-procesamiento, anti-aliasing, inclusión ambiental, mogollón de cosas. Es cierto que, bueno, mogollón, mogollón, están bien las opciones ¿vale? Entonces, aparte, si miráis arriba a la derecha, os da una pequeña descripción de lo que hacen y si afectan o no afectan mucho a... O sea, si reducen o no reducen el rendimiento, entonces no está nada mal ¿vale? Así que, bueno, está, con el teléfono. El tema, yo lo juego, como decía antes, a 2K. Y en ultra, ¿vale? Porque realmente lo que se pone en ultra son las texturas. Cuando la gente dice, lo juego en ultra, lo juego en ultra. Se habla de las texturas. Yo le he bajado el filtro de textura, el post-procesamiento y el anti-aliasing. ¿Por qué? Porque como yo tengo más densidad de píxeles por jugar en 2K, realmente no se me hace necesario tener, por ejemplo, el anti-aliasing a tope. Los que juguéis a 1080, a lo mejor, sí vais a notar cuando lo pongáis en TA. Yo, de verdad, que no noto absolutamente nada. A mí, el 2K me cubre esas cuadraturas de texturas que suelen verse en el 1080 ¿vale? Así que, poco más. Tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo. Y realmente esto es un poco todo ¿vale? Esto es un poco lo que ofrece Battlefield 1 en su beta abierta en su versión de PC. Y ahí habéis visto las opciones ¿vale? Ya os digo, solo tener en cuenta estas opciones para la beta ¿vale? Ya haremos quizá otra, otro vídeo de opciones gráficas y de rendimiento. Cuando salga el juego. ¿Vale? Así que, nada. Si os interesa y os ha servido de utilidad en la medida de lo que cabe a cada uno de vosotros, pues ya sabéis, en este mismo canal voy a ir subiendo durante los días de beta tanto vídeo, gameplay como algún que otro streaming seguro. Porque me gusta bastante la saga de Battlefield y soy seguidor ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias si lo puntuáis, muchísimas gracias si os habéis quedado hasta el final y hasta la próxima.